Después de mucho tiempo, habló públicamente Roy López Molina, concejal de Cambiemos en la ciudad de Rosario, uno de los potenciales candidatos e intendentes de Espacio Político para la ciudad el año que viene. Lo hizo en el marco de un programa de inclusión de adultos mayores que funciona en Juan Manuel de Rosas al 1600, de manera gratuita. Habló del Fondo Sojero y también de lo sucedido ayer en la marcha aquí en el Monumento Nacional a la Bandera. Este es un programa del Ministerio de Modernización de la Nación que apunta a reducir la brecha digital que muchas veces existe con los adultos mayores, con los jubilados. ¿Qué implica? Son clases, son talleres digital, que es toda la incorporación y acercamiento al mundo de Internet. ABC móvil, todo lo que tiene que ver con los celulares, alfabetización digital y el programa de acercamiento a la tecnología. La ciudad y todas las ciudades y comunas y la provincia de Santa Fe han sido perjudicadas por un decreto del Gobierno Nacional en el cual se redistribuye el dinero del Fondo Sojero destinado a obras de la provincia. ¿Qué tiene para decir al respecto? Dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sancionado en pleno conflicto del campo, que intentaba devolverle algo a las provincias de lo que le quitaban con las retenciones que el Gobierno Nacional se pensaba quitar. El presidente Mauricio Macri tomó una decisión contraria, que es empezar a ordenar todo el sistema que era absolutamente distorsivo. Con lo cual, lo que hizo fue empezar a bajar todas aquellas retenciones que no le permitían al campo crecer, ampliar sus áreas sembradas y exportar de mejor manera. Con lo cual, lo que las provincias, sobre todo las sojeras, reciben en beneficio por la quita de retenciones, tiene como contrapartida que ese fondo sojero que se armaba con lo que se conseguía con las retenciones, que ahora van bajando año por año, no tenga más efecto. Hubo una marcha ayer en distintas partes del país, ¿qué puede decir? Estuvo presente. Sí, estuvimos acompañando, como un rosarino más, cansado, hasteados de la corrupción en la Argentina, que un poco los problemas que vemos hoy que tenemos como país tienen que ver con que durante 12 años una banda de ladrones nos robó todo. Hubo agresiones a periodistas de nuestro medio, del 3 y de Radio 2, ¿qué tienen para decir? La verdad que me enteré esta mañana por redes sociales y enviarle nuestra solidaria de nuestro lugar a los tres cronistas que vivieron situaciones de tensión y hay que repudiarlas. Vengan de donde vengan esas agresiones, que no quita que fue una marcha eminentemente pacífica. Pero si hubo agresiones, como las que se dieron a conocer por los medios, hay que repudiarlas y hay que manifestar la solidaridad, porque así como hay quienes se pueden manifestar en paz, también hay otros que tienen que hacer su trabajo sin recibir ningún tipo de presiones. ¡Basta! ¡Dale! ¡No, bástalo! ¡Bástalo! ¿Lo tuyo? ¿Lo tuyo? ¿Lo tuyo? Basta, compañero. Basta. Vos me identificaste con los otros. Claro que yo. No me viste haciendo nota. No me viste haciendo nota. Pero claro que con la cámara te defendes.